Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana. Me acompaña el consejero de la Presidencia, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El primero con un asunto relativo al apoyo a las entidades locales de nuestra comunidad autónoma a través de esas iniciativas, que lo explicará posteriormente con más detalle, incluyendo algún acuerdo en materia de formación de los empleados públicos y el apoyo con la Federación Regional de Municipios y Provincias y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio en relación con la aprobación esta mañana del decreto ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales en relación con el operativo de Castilla y León. Si les parece, relato yo el resto de los asuntos que forman parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno que tienen ustedes en la documentación y, posteriormente, serán ellos los que se refieran explícitamente a los asuntos que son de su competencia. Por lo que respecta a otros asuntos del Consejo de Gobierno, al margen de los que he señalado y que ellos relatarán, en primer lugar, la Junta ha aprobado una subvención de 400.000 euros para la Fundación Serla. Saben ustedes que nos habíamos comprometido en relación con los objetivos de mediación que hace esta Fundación a una doble finalidad. En primer lugar, a que seguiríamos manteniendo los servicios de mediación en el ámbito de la Administración autonómica para los conflictos que se pudieran mantener en las relaciones laborales. Y, en segundo lugar, que la Junta de Castellana aportaría financiación para esta Fundación. Y es lo que hacemos en el día de hoy. La Junta de Castellana ha aprobado la aportación de una subvención de 400.000 euros para la Fundación Serla. Tienen ustedes en la nota algún contenido del mismo. También les dijimos en alguna ocasión que se iba a inspirar en el criterio de austeridad y vamos a concentrar el esfuerzo en estos conflictos y, por tanto, en el servicio público y exige algún ahorro en los aspectos más burocráticos o más reglamentarios. En otro orden de cosas, destinamos 2,4 millones de euros a una subvención para bonificar el 25% de los títulos de transporte multiviaje de nuevos trayectos ferroviarios declarados de obligación del servicio público. Saben ustedes que en una primera etapa ya aprobamos en el Consejo de Gobierno de Castilla y León una aportación del 25% de estos títulos de transporte de viajeros en el caso de las altas prestaciones, pero pedíamos en aquel momento que fuera ampliado a su vez el número de obligaciones de servicio público. Toda vez que esta parte, al menos parcialmente, se ha conseguido por parte de la Junta de Castilla y León, lo que hacemos es ampliar la dotación económica porque llegamos a más líneas de transporte ferroviario. De esta forma, el coste total durante el presente ejercicio y los tres próximos ascenderá a 12 millones de euros. Se suman los 9,6 millones de euros inicialmente acordados, los 2,4 que se ha aprobado esta mañana, total 12 millones de euros. Con esto estamos consiguiendo que sean muchas las personas de Castilla y León que se utilizan para su destino al lugar de trabajo, que mantengan también su lugar de residencia y que, en definitiva, el objetivo que teníamos encima de la mesa lo vamos consiguiendo. Son ya muchas las personas que los están usando, como ustedes conocen. Tienen ustedes la documentación, por otra parte, al respecto, para que lo puedan disponer. Sí señalarles que en un párrafo vienen cuáles eran los trayectos que estaban ya disponibles a 31 de enero de este año 2023. En el párrafo siguiente, los trayectos que se han incorporado como consecuencia de los nuevos acuerdos y que son los que ahora entran en vigor y que no estaban en la etapa inicial y que supone este incremento del gasto de 2,4 millones de euros. Insistirles en que seguimos solicitando desde la Junta de Castilla y León el incremento de más líneas de obligación de servicio público que todavía hoy no lo son. Con la garantía de que, si lo fueran, incrementaríamos las notaciones para la financiación de los mismos. Por tanto, hemos actuado siempre pidiendo más obligaciones de servicio público y siempre financiando el coste de tal forma que Castilla es la primera comunidad autónoma que lo puso en marcha y seguimos siendo a día de hoy la única comunidad autónoma de España que tiene un acuerdo con Renfe de estas características, en función de la cual sus ciudadanos tienen un coste del transporte más pequeño para el caso de estas líneas de transporte de altas prestaciones. En una primera etapa tienen ustedes algunas líneas, la segunda etapa y la tercera sería si finalmente es ampliado. Sí señalarles que hasta el día de hoy el número de bonos vendidos que se han acogido en Castilla y León a esta reducción del 25% en el coste es un total de 23.096 bonos. Y, por tanto, es importante señalar que son muchas las personas que están detrás de estos bonos, que se benefician de los mismos, que pueden seguir manteniendo su lugar de residencia en el domicilio actual y que pueden viajar a su lugar de trabajo con un coste menor y también beneficiarse de las condiciones que tiene nuestra comunidad en acceso a la vivienda. 4,1 millones de euros es lo que destinamos para el carril bici entre las localidades de Andrés de Rabanedo y Lorenzana. Ya hemos traído varios acuerdos de estas características, saben ustedes de otras ocasiones. En primer lugar, que se destina a la movilidad sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes, que se financia con los fondos europeos Next Generation y la cofinanciación que al respecto pueda añadir el Gobierno de Castilla y León y que cuenta con una inversión global de 15,7 millones de euros. Estamos hablando que de esos 15,7, 4,1 gastamos en el día de hoy en este trayecto que se une a 1,3 millones de euros que ya existían entre el término municipal de San Andrés de Rabanedo y la conexión con la residencia y las localidades que ahora se benefician. Esta nueva línea tiene una extensión de 6,1 kilómetros y atraviesa los municipios de Sariegos y Cuadros. Una inversión relevante que nos ayuda también a seguir gestionando estos fondos europeos de la nueva generación. 800.000 euros es la cantidad que se destina para financiar la labor diagnóstica de la prueba del talón en recién nacidos. Es una actividad que, como ustedes conocen, lo desarrolla el Centro de Hematerapia y Hemodonación de Castilla y León. Se dedica al cribado poblacional gratuito y voluntario para todos los recién nacidos de Castilla y León y su objetivo es diagnosticar lo antes posible las patologías que se pudieran diagnosticar en esta etapa temprana de la vida. El cribado poblacional tiene como objetivo este diagnóstico más inmediato posible de cualquier tipo de alteración. Es posible de esta forma que se diagnostiquen determinadas enfermedades que pudieran hipotecar el desarrollo futuro de los niños e iniciar de una forma más precoz, y ese es el objetivo, sus posibles tratamientos, mejorando las expectativas y la calidad de vida de los menores que nazcan con alguna de estas enfermedades congénitas. El número estimado de beneficiarios de esta iniciativa es de unos 11.500 recién nacidos para el desarrollo de esta actividad durante el año 2023. Se van a destinar a esta finalidad en torno a 809.000 euros, como les he dicho anteriormente. En el último información estadística que tenemos al respecto, que es del año 21, la cobertura de este cribado poblacional alcanzó el 99,93% de la población y alcanzó a 12.769 bebés, de un total de 12.770 recién nacidos, y se detectaron 147 casos sospechosos de sufrir alguna de las patologías objeto de este diagnóstico. Hay que señalarles que de estas muestras se realizan pruebas para nueve enfermedades, con carácter general para toda España. En el caso de Castilla y León se amplió a un total de 12 enfermedades, por tanto, son tres más que las establecidas con carácter general para el ámbito nacional, y está en estudio, si la comunidad científica sanitaria lo considera oportuno, que se alcance la cifra de 20 enfermedades que puedan ser analizadas desde el punto de vista de este tipo de pruebas. Casi cinco millones es lo que destinaremos al servicio de vigilancia y seguridad en el Complejo Asistencial de León, y, finalmente, 700.000 euros para la Biblioteca Digital de Castilla y León, que llegará a 440.000 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León, incluyendo el alumnado, el profesorado y las familias de los centros públicos docentes, que tendrán acceso a distintos contenidos digitales. Hablamos de 192.000 estudiantes, de 223.000 padres, madres y tutores y 28.300 docentes, que se podrán beneficiar de esta plataforma de préstamo, descarga de libros electrónicos, audios, audiolibros y vídeos sin diferentes dispositivos. Asimismo, se dispondrá de aplicaciones móviles, APPs, tanto para iOS como Android y Windows. La plataforma dispondrá de un mínimo de 10.000 contenidos digitales. Y esto es lo que les tenía yo que señalar inicialmente. Y, sin más, pues, te doy la palabra al consejero de la Presidencia a la parte que le corresponde que señale anteriormente. Gracias, consejero, portavoz. Gracias también al consejero de Medio Ambiente y, por supuesto, gracias a todos ustedes los medios de comunicación. Tres aspectos relacionados con la Administración local. El primero de ellos, con la formación y los dos siguientes, con la financiación local. El primero, el relativo a la formación, significar que hemos aprobado una subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias por un importe de 225.000 euros, que tiene como motivación la formación continua del personal de los empleados públicos dentro de la Administración local. El ejercicio de esa formación en el ámbito de los empleados públicos locales lo ejercemos desde la Junta de Castilla y León a través de dos mecanismos. El primero de los mecanismos es el ejercicio de esa formación de manera directa por parte de la CLAP, de nuestra Escuela de Formación. Dicha actuación supone para el presente año una cantidad en torno a los 750.000 euros y, por otro lado, ejercemos esa formación continua a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias mediante la subvención, estos 225.000 euros a los que me acabo de referir, que han sido objeto de aprobación en el día de hoy por parte del Consejo de Gobierno. Los otros dos asuntos importantes son los relativos a la financiación local de nuestras entidades locales, de nuestros municipios y provincias. Como saben, nosotros en el presente presupuesto hemos incrementado el plan de cooperación local con un máximo histórico, estamos hablando del 36%, llegando a los 472 millones. Y, en concreto, lo que es el Fondo de Cooperación Local General, que tiene 110 millones de euros, bueno, pues se ha incrementado en un 31%. Aparte de este Fondo de Cooperación Local, es al que me voy a referir y es lo que hemos materializado en la mañana de hoy, aprobando, no aprobando, sino conociendo el Gobierno, porque así lo exige la normativa, las órdenes, las dos órdenes que se van a aprobar mañana, se van a publicar mañana en el boletín oficial y que determinan las cuantías a las que me voy a referir a continuación. En primer lugar, el expediente relativo a la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos propios. El importe total asciende a 14 millones 85 mil euros, significar como gran novedad dentro de lo que es la financiación incondicionada, y es el caso de la presente, que hemos incorporado en la ley de medidas que hemos aprobado en el presente año, el pasado 24 de febrero, el que el pago se haga de una sola vez y no en tres pagos fragmentados como se venía materializando en años anteriores. Ese pago lo tenemos que materializar antes de que finalice el presente mes, es decir, en el primer cuatrimestre del año. Esos 14 millones se reparten entre los distintos tramos que dispone la ley. Así hay un tramo de municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes que reciben 7,7 millones de euros, los municipios con población superior a 20.000 habitantes reciben 3,5 millones de euros y las provincias reciben 2,8 millones de euros a través de las correspondientes diputaciones provinciales. Significarles que la ley, la ley 10.14 de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculados a ingresos impositivos de la comunidad autónoma de Castilla y León, determina cómo se distribuye la cuantía de manera objetiva y a través de una serie de criterios determinados, como puede ser un término fijo, puede ser la población o pueden ser distintos aspectos en relación al ejercicio de las competencias municipales, la superficie, el número de municipios, etc. El segundo de los expedientes es el relativo a la determinación de la cuantía que corresponde a cada entidad local a través del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2023. Estamos hablando de los impuestos cedidos por el Estado y que son de gestión directa por parte de la comunidad autónoma y que da lugar al denominado Fondo de Cooperación Económica Local General de nuestra comunidad. La cuantía, como les digo, que anualmente corresponde a cada entidad local se determina mediante la aprobación de la orden que mañana va a ser objeto de publicación, pero que exige la previa comunicación a la Junta de Castilla y León, que es lo que hemos materializado en la mañana del día de hoy. El importe de este segundo bloque de financiación local asciende a 48,350.000 millones de euros. Esos 48 millones se distribuyen a través de tres grandes apartados. El primero, el relativo al Fondo de Cooperación Económica Local General, que tiene carácter incondicionado y que asciende a 12,8 millones de euros y que va destinado a los municipios que tienen una población igual o inferior a mil habitantes. El segundo de ellos es el Fondo de Cooperación Económica Local General destinado a inversiones sostenibles. Y aquí se distinguen entre municipios que tienen una población superior a mil habitantes e inferior a 20.000, municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes y el conjunto de las provincias, las diputaciones provinciales. Y el tercer gran bloque dentro de este apartado es el relativo al Fondo de Cooperación Económica Local General en la parte destinada a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos. Se fija una cuantía de 10,8 millones de euros a través del cual pretendemos, como les acabo de indicar, hacer frente a esos desafíos demográficos repartiéndose entre los municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes y aquellas diputaciones y las diputaciones provinciales. Por tanto, lo que acabamos de conocer en la Junta que hemos celebrado en la mañana de hoy es la aportación, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el municipalismo, el compromiso con nuestras entidades locales mediante la aportación de 62,4 millones de euros de financiación local que facilitan las actuaciones en el conjunto de la comunidad. Por darles un ejemplo y expresar lo que es la disparidad de nuestra comunidad autónoma y cómo atendemos desde la máxima sensibilidad, sensibilidad que viene expresada a través de criterios objetivos por parte de la ley. Le voy a dar tres datos en tres municipios de nuestra comunidad para que ustedes vean lo que dichos municipios reciben en función de todos estos criterios a los que me han referido anteriormente, de población, de renta, de número de habitantes, de número de municipios en el caso de las diputaciones provinciales y etcétera, con el largo elenco de criterios que participan y hacen que lleguemos a la conclusión objetiva del reparto. El municipio que más recibe es el municipio de Valladolid, teniendo una población cercana a los 296.000 habitantes. Recibe una cantidad de los fondos a los que me acabo de referir de 2.333.603 euros. El municipio que menos aportación recibe en nuestra comunidad autónoma es el municipio en la provincia de Burgos, Jaramillo Quemado, con nueve habitantes y recibe 3.974 euros. Y un municipio que está en la escala intermedia entre lo que son los mil y menos de 20.000 habitantes, el municipio mayor, en este caso, estamos hablando de Villaquilambre, con una población de 18.586 habitantes. Es el que más recibe de este tramo, recibe 445.591 euros. Como ven, el ejercicio de una acción que año tras año venimos realizando desde la Junta de Castilla y León y que este año hemos querido incorporar, porque eso facilita la gestión a todos y cada uno de nuestros municipios, que en el caso de la financiación incondicionada, el pago se realice, se materialice de una sola vez y no en tres plazos, como venía siendo en años anteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Muchas gracias, consejero portavoz, compañero de la Presidencia. Efectivamente, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales referente al operativo de Castilla y León. Fruto de un compromiso del Gobierno de Castilla y León, de su presidente Alfonso Fernández Mañueco, desde el inicio de legislatura, como expuso en su programa de legislatura de investidura convenientemente en las Cortes de Castilla y León. También esto fue el 11 de abril. Fruto del programa de legislatura que yo expuse también como consejero el 17 de mayo en las Cortes. Y fruto también el acelerar los pasos necesarios para aumentar las capacidades del operativo ante la nueva realidad de los incendios forestales del incendio de la Paramera del año 2021 y de los incendios del verano de 2022. Como saben, se alcanzó un acuerdo en la mesa de seguimiento del diálogo social el 27 de septiembre de 2022 para mejorar las capacidades del operativo en el horizonte 23-25, que abarca tanto la formación del personal como la dotación del personal a los medios, a la seguridad, a la contratación, muy diversos aspectos. En este ámbito se produjo también que en agosto, el 1 de agosto, se dictó por parte del Gobierno de España un Real Decreto Ley 15-2022, porque se adoptaba una serie de medidas urgentes en materia de incendios forestales, que modificaba la ley de Montes e introducía una serie de obligaciones a las comunidades autónomas, una norma de obligado cumplimiento y que afecta a la necesidad de adaptar a algunas normas de la regulación autonómica. Fruto de todo ello es diferentes acciones por parte de la Junta de Castilla y León, entre ellas las acciones normativas, una de las cuales es el decreto ley que hoy hemos aprobado y que sigue a otras o en el que se está trabajando, como es el Infocal, el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, el decreto que regula el operativo de incendios y el sistema de guardias o la orden de regulación del uso del fuego. Pues bien, este decreto que hoy hemos aprobado tiene cuatro artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición delegatoria, tres disposiciones finales y un anexo. En los artículos, el primero de ellos modifica la ley de Montes en cuatro aspectos, en cuatro preceptos, para arbitrar un cauce de colaboración con la Administración General del Estado en la restauración de terrenos incendiados, uno. El segundo, para regular el sistema de planificación para la prevención y defensa ante el riesgo de incendios forestales. El tercer artículo define el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, por lo tanto, le da un rango legal a dicho operativo. Y el cuarto precepto que modifica de la ley de Montes este artículo 1 del decreto ley es articular una aplicación inmediata de las prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico previstas por la Agencia Estatal de Meteorología, tal como prevé el Real Decreto Ley del Estado. El artículo 2 del decreto ley modifica la orden de uso del fuego, también para trasladar esas previsiones del Real Decreto Ley del Estado en materia de prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico. El artículo 3 de este decreto ley modifica la ley de función pública, la ley 7 para 2002, a la que añade una disposición adicional con el fin de crear un sistema de bolsas de empleo de cuerpos o escalas que afectan al operativo de una forma específica y ágil, más ágil que el sistema ordinario. El artículo 4 de este decreto ley, dentro del decreto que regula el operativo de incendios forestales, establece una exención a los técnicos facultativos de los centros de mando o técnicos de apoyo de los centros de mando para la realización de guardias, dado que tienen que estar plenamente integrados en esos centros de mando. Esos son los cuatro artículos del decreto ley. Luego hay tres disposiciones adicionales. En una, meramente administrativa y técnica, unifica las referencias normativas a la denominación del operativo. La segunda disposición adicional garantiza la operatividad continua de los diez centros de mando durante todo el año. Estamos hablando tanto del centro autonómico de mando como de cada uno de los que hay en cada una de las provincias. La tercera disposición adicional establece la posibilidad de tramitar anticipadamente el encargo a medios propios de prestaciones del operativo, es decir, permitir una gestión más racional, anticipada y rápida la cobertura de determinados elementos y medios personales y materiales. Y después, esta es la tercera y última disposición adicional. Hay una disposición derogatoria, que es de estilo jurídico, donde se derogan todas aquellas normas que supongan a lo previsto en el decreto ley. Y luego hay tres disposiciones finales. La primera es una cuestión técnica, que es la salvaguardia del rango reglamentario, de normas reglamentarias que aquí modificamos, pero que por eso no alcanzan rango legal, siguen teniendo un carácter reglamentario. La segunda es muy importante porque aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el año 2023, del que ahora hablaré brevemente. Y la tercera disposición final prevé la inmediata entrada en vigor del decreto ley después de su publicación. Esa segunda disposición final, junto con el anexo, donde está el plan, un plan de más de 200 folios con un contenido muy intenso que voy a resumir muy brevemente, es fruto de la obligación impuesta por el Real Decreto Ley del Estado 15-2022. Un decreto ley que nosotros hemos criticado por haber sido elaborado de forma unilateral, sin ningún tipo de conocimiento y de participación de las comunidades autónomas, a pesar de que somos las que vamos a tener que ejecutar gran parte de sus previsiones y que, además, nosotros dictamos, aprobamos este plan anual, aun cuando el Gobierno no ha cumplido aquello que se impuso en su propio Real Decreto Ley. Y es que tenía que dictar un Real Decreto de las directrices y las previsiones generales para elaborar estos planes anuales por parte de las comunidades autónomas. No ha hecho el cumplimiento de su obligación, no ha dictado ese Real Decreto, está ahora, estas semanas, tratando de hacerlo de forma, entendemos, que atropellada, apresurada y de forma negativa, sin la participación de las comunidades autónomas en el fondo y, desde luego, sin la intervención de un informe favorable del Comité de Lucha contra las Asignaciones Forestales, el CRIF, que es un órgano del Estado en el que están los técnicos de las comunidades autónomas. A pesar de todo ello, nosotros, por responsabilidad, hemos elaborado ese plan anual de incendios sin las directrices que le correspondería dictar el Gobierno y lo aprobamos en este decreto ley y va en un anexo del mismo y, por tanto, se verá muy próximamente en el Boletín Oficial de Castilla. El plan contiene todo lo relacionado con la lucha contra los incendios forestales y, además, es un requisito básico para que el Estado pueda colaborar con la comunidad autónoma en la restauración de los grandes incendios forestales. El plan cuenta con un análisis territorial de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales, de acuerdo a las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y el combustible existente en nuestro territorio. En segundo lugar, hace el diseño general del dispositivo para la atención global durante todo el año a la prevención, a la detección, a la extinción de los incendios forestales. En tercer lugar, establece una asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actividades contempladas. En cuarto lugar, establece, dispone y regula y prevé y planifica los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año y también regula los usos que puedan dar lugar a riesgos de incendios forestales en relación a los distintos niveles de riesgo. En definitiva, es un resumen muy breve de un documento muy importante, técnicamente muy complejo, en el que ha trabajado la Junta de Castellón de forma intensa para poder ser aprobado de las primeras comunidades autónomas que aprueban este plan. Decir también que el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España me mandó una carta el lunes pasado diciéndome que remitiésemos el plan antes del 21 de este mes. Lo vamos a hacer. Pero yo le he contestado con una carta que he firmado en el día de hoy, en el que le digo que lo vamos a hacer, pero le ponga de manifiesto el estupor de esta comunidad autónoma porque exija la remisión de un plan cuando no han cumplido lo que su propio Real Decreto de Ley les impone, que es dictar el Real Decreto de directrices para la elaboración de estos planes con carácter previo a dichas elaboraciones de los planes. Por lo tanto, parece sorprendente que se exija a la comunidad autónoma el cumplimiento de una obligación que vamos a cumplir de forma puntual cuando no han cumplido lo que a ellos les corresponde. Y yo no sé, señor portavoz, si me permite y compañero, pues decir que mañana ya saben que, como hemos anunciado en el Boletín Oficial de Castellón, se publica la orden de pagos compensatorios por los daños producidos por lobo en las explotaciones en ganaderas. Como saben, una orden muy importante, una orden muy esperada por el sector, que en definitiva lo que viene es a extender los pagos compensatorios que están vigentes en el sur a toda la comunidad, al norte también, y además no solo eso, sino que hay un incremento al doble en el contenido de esos pagos, que introduce pagos no solo por el daño emergente, es decir, por el valor intrínseco del animal, por los gastos asociados a la búsqueda del animal sin estrado, al manejo del rebaño, a los trámites, sino también que paga el lucro cesante, es decir, la ganancia potencial dejada de obtener tanto la pérdida de subvenciones como la pérdida de rendimientos futuros, la disminución de fertilidad del rebaño, la disminución de producción intrínseca de la actitud productiva que sea, ya sea láctea cárrica o deliria, el valor energético, también paga y compensa los gastos variables de veterinarios, la propia autorase de aquellos animales que hayan quedado heridos y también da una bonificación del 10% a aquellas personas que hayan introducido en su explotación medidas preventivas y de autoprotección. Por tanto, creemos que es un compromiso que, si bien no es lo que tiene que ser y es que el Gobierno de España retirase la orden ministerial que introduce el lóbulo en el ESPER y ocasiona una población con falta absoluta de control, porque no nos lo permite esa legislación estatal, sí que estamos con la ganadería acompañándoles en la compensación de los daños. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres asuntos más brevemente antes de sus preguntas. En primer lugar, hoy se ha publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Castilla y León el resumen de las asignaciones de las becas correspondientes a la Junta de Castilla y León en el ámbito universitario para el curso 22-23. Saben ustedes que son becas complementarias a las que pudiera otorgar el Ministerio de Educación. Los beneficiarios tienen que haber recibido estas becas estatales y, a partir de ahí, pueden recibir también estas becas autonómicas, que tienen un carácter de complementarias. Estamos hablando de un presupuesto superior a los 4 millones de euros. En concreto, hablamos de 1.150.000 euros y se benefician 8.600 universitarios de Castilla y León de estas becas. Estas cifras son un millón de euros más que el año anterior y 758 estudiantes más que el curso anterior. Por tanto, incrementamos las becas tanto en el importe como en el número de beneficiarios. Un millón de euros más, 758 estudiantes universitarios más beneficiarios de las becas que otorga la Junta de Castilla y León. A esto se une nuevamente nuestro compromiso y cercanía a la comunidad universitaria y nos ponemos de su lado en relación con el perjuicio que la ley orgánica del sistema universitario ha causado sobre el sector y la preocupación que tiene para los alumnos, para los profesores y para el conjunto de la comunidad educativa. Nosotros vamos a estar claramente de su lado en el ámbito universitario. Una segunda información, la que tiene que ver con la publicación muy reciente del Ministerio de Sanidad de algunos datos de gasto e inversión por comunidades autónomas y que nos sitúan a Castilla y León claramente en una posición de ventaja en la gestión y en la ejecución y también en los gastos y recursos dirigidos al ámbito de la sanidad. Señalarles que si la media de España en gasto sanitario es de 6,7% del PIB, Castilla y León está un punto por encima de la media en el 7,7% de su PIB. Es decir, que no gastamos el 6,7% sino el 7,7% del PIB destinado a la materia sanitaria. Nuestro objetivo, saben ustedes, queda por encima del 7%. Nuestra comunidad lo cumple, no así el conjunto nacional. El gasto sanitario por habitante, según esos datos, en el conjunto de España es 1.638 euros por habitante. Estamos hablando del año 21. En el caso de Castilla y León fueron 1.879 euros por habitante, un 15% más que la media nacional. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España con más porcentaje de gasto para salud pública respecto del gasto sanitario. En concreto, destinamos a salud pública el 2,5% del gasto total frente al 1,1% de la media nacional. Asimismo, tenemos un claro compromiso con los profesionales sanitarios porque el 49,5% del gasto sanitario público de Castilla y León se destina a las remuneraciones de los profesionales sanitarios. En España es el 45,7%, es decir, cuatro puntos menos que en Castilla y León. Y, finalmente, estamos entre el grupo de comunidades con menor porcentaje dedicado al concierto y, por tanto, a la sanidad privada. Tan solo se destina a concierto el 2,8% de la cifra del gasto sanitario de Castilla y León. La media nacional es el 8,9%, es decir, tres veces más que la media nacional. Por tanto, estamos en una situación de ventaja, tanto en gasto e inversión sobre PIB, en volumen de recursos destinados a la sanidad sobre el conjunto de beneficiario del sistema, en porcentaje destinado a remuneraciones del profesional sanitario, a salud pública o al ámbito también de los conciertos donde la mayor parte, como ven ustedes, se destina a lo que es la sanidad pública. Y una última información, porque cumplido el primer trimestre del año, podemos dar información de cómo va el bono nacimiento en términos de concesiones. Ahora que ya hemos acordado la segunda ronda de pagos, desde su implantación a primeros de años, se han concedido ya un total de 1.209 bonos nacimiento por un importe de 1.952.000 euros en Castilla y León. Es una cifra que refleja claramente el interés de las personas que lo pueden solicitar por recibirlo. Saben ustedes que hay un plazo de tres meses desde el nacimiento para poderlo solicitar y, por tanto, incluso personas que hubieran tenido el bebé en la segunda parte del mes de enero. Todavía están en posibilidad de poderlo solicitar, pero no ha concluido el plazo. Pero sí nos parece oportuno, concluido este primer trimestre del año, darles esta información, donde son más de 1.200 bonos los que se han podido conceder ya, y casi dos millones de euros destinados a esta finalidad. Hablamos ya de concesiones, porque, lógicamente, a la fase inicial hablamos de solicitudes, pero a medida que vamos resolviendo, preferimos hablar de concesiones, porque pudiera ser el caso que algunas de las solicitudes pudieran no cumplir todas las condiciones. Y, sin más, estamos a la espera de cualquier pregunta que podamos intentar responder tanto el consejero de Presidencia como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, como yo mismo, a su disposición. Sonia, que te veo. Si nadie se lanza. Bueno, yo, en primer lugar, quería preguntarle al consejero de Fomento de Medio Ambiente, perdón, aprovechando que está aquí, sobre el plan de vivienda joven tuya. Se anunció el 31 de marzo, pero todavía estas ayudas no están en marcha. No sé cuándo se prevé que empiece a funcionar, si se han adherido ya más entidades bancarias, que creo que inicialmente solo había dos. Que nos explique un poco la situación. Gracias. Sí, el plan tuya de vivienda no solo eran los avales que la Junta va a dar por el 17,5% para que, junto con el 80% de la entidad bancaria, puedan tener una financiación los jóvenes del 97,5% y solo tener que disponer del 2,5%. Se componen muchas otras medidas, como son todas las ayudas al alquiler joven, ayudas que, como saben, a diferencia del bono joven del Estado, nosotros sí que llegamos a todos los jóvenes y a todos con esas ayudas. Y entre ellas esta del aval, pues efectivamente está pendiente de hacer la convocatoria pública que estamos ultimando con las entidades financieras que se adhieran y con el aval, como saben, de la Junta de Castellón. Por lo tanto, anunciaremos de forma oficial y profusa cuando esto esté cumplimentado ya la posibilidad de empezar las operaciones. Calcule por calcular. Antes del verano eso está convocado y pondremos en marcha estos avales. ¿Cuántas entidades financieras se han mostrado interesadas? De momento hay contacto con varias, ya hay alguna adherida y, por lo tanto, en definitiva, creemos que va a haber un marco suficiente de entidades financieras para que esto sea un éxito para los jóvenes que quieran hacer una vivienda, bien sea de la Junta de Castellón, donde les perdonamos el 20% del precio en compra, me refiero, bien sea del mercado de alquiler libre, perdón, de venta libre, donde, como he dicho, avalaremos el 17,9% de la financiación. Y recordar, solo por terminar la pregunta y por redondearla, que el compromiso de vivienda de la Junta de Castellón supone 542 millones en esta legislatura, de los cuales la Junta de Castellón pone más de 200 millones a disposición de estas políticas. Sí, un par de cuestiones. Una primera sobre, aprovechando que está también el consejero y nos ha presentado, ¿nos puede detallar en qué cuantía van a ser las ayudas del lobo que se publicarían mañana? No sé si ha dicho que el doble, pero si nos recuerda la cuantía exacta y qué características tiene. Y, aprovechando que está también, no sé si he tenido oportunidad de comentar con el vicepresidente sus palabras sobre el CO2. Y, si le parece apropiado ese tipo de discurso en un instituto, si comparte que el CO2, pues, él hablaba de que no era contaminante, pero, bueno, entendiendo que es un gas que provoca el efecto invernadero. Bien, respecto a la primera pregunta, vamos a duplicar la cuantía. Estamos hablando de que, si ahora mismo, al año, los paus con preceptores pueden ser dos millones y medio, van a superar, probablemente, los cinco millones de euros. Por lo tanto, va a tener dotación suficiente. Y, además, algo que lo dije antes, que es importante, nosotros estas compensaciones las vamos a llevar retroactivamente al 21 de septiembre del año 2021. Es decir, en el mismo momento en que entró en vigor la catalogación por el Gobierno de España del óvulo en lésper e impidió su control, desde ese mismo momento vamos a retroceder a la posibilidad de que los ganaderos puedan pedir esas compensaciones. Respecto a las declaraciones del vicepresidente, son declaraciones del vicepresidente. Tiene que preguntárselas a él. Nosotros aquí estamos como Gobierno y, como Gobierno, ponemos de manifiesto nuestras políticas en todas las materias, incluidas en las materias de conservación, de renovables, de aeroenergético y todo lo que afecta al calentamiento global y al compromiso por los objetivos europeos de descarbonización. Precisamente por eso estaría bien que los ciudadanos puedan conocer la posición del Gobierno como tal. Es decir, qué es lo que el consejero de Medio Ambiente, en su caso, y el Gobierno en su conjunto piensa sobre esta cuestión. Y si entienden que se puede generar ahí, no sé, una distorsión. La puede responder el portavoz, que es el portavoz. Bueno, no, quizás por complementar, porque ya lo señaló inicialmente, al margen de que el gobierno de cada responsable político tiene capacidad y libertad para expresarse, como además todo el mundo puede poder comprender. Nosotros desde la Junta de Castellín actamos muy claramente por la vía de los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que Castellín es la comunidad líder en absorción de CO2, en sumidero de CO2, que es la comunidad líder en número de hectáreas forestales, y, por otro lado, es la comunidad de referencia en energías renovables, porque somos capaces de que todo el consumo de energía de Castellín se pueda realizar a través de fuentes verdes y renovables. Por tanto, al final, ese es el ejemplo que hacemos para el conjunto de España, la comunidad que más CO2 absorbe y la comunidad que menos CO2 emite a la hora de producir energía en relación con su nivel de consumo. Y por eso, a veces, cuando se nos mira en el contexto nacional, pues es verdad que somos la referencia en el cumplimiento de los objetivos de compromiso verde que estamos claramente implicados. Se lo planteaba porque, precisamente, en alguno de los documentos que nos han presentado de financiación autonómica se pretendía hacer valer esto. Es decir, Castilla y León hace una aportación importante a efectos de captación de CO2, pero no sé cómo casa eso con el discurso del vicepresidente, que, hombre, no es alguien que… Claro que lo hacemos valer. Hoy mismo, además, en el decreto ley que presentaba el consejero, pues se reflejaba claramente. Esta es una comunidad que representa apenas el 6% en financiación autonómica respecto al total del modelo, pero tenemos el 19% de la superficie forestal, lo cual refleja claramente la injusticia que tiene para nosotros ese modelo de financiación, porque se nos obliga a tener que proteger nuestras masas forestales, que es proteger las masas forestales del conjunto de España y lo hacemos en un porcentaje del 19% de toda la nacional, y, sin embargo, para eso apenas se nos otorga el 6% de la financiación del conjunto de los españoles. Al final, una cosa es que el Gobierno pueda plantear una iniciativa y otra cosa es que, a la hora de la práctica y de financiarla, la financiación claramente no se corresponde con el objetivo que plantea. Si el objetivo es la lucha contra el cambio climático, si el objetivo es la protección de los bosques, la financiación autonómica también tendría que tener como elemento básico estos elementos que nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo de Castilla y León. Yo, como consejero de Economía de Acción, lo hemos hecho más de una vez en la financiación autonómica con escaso éxito hasta el momento. Por tanto, a mí me gustaría que se pasara por parte del Gobierno de España de las palabras a los hechos. Y en Castilla y León sí tenemos hechos. Los hechos es que tenemos un claro liderazgo en absorción de CO2, somos la comunidad autónoma que menos CO2 emite a la hora de producir energía y somos una comunidad autónoma que está dando un ejemplo que, con escasos recursos del modelo de financiación, somos los que protegemos mayor superficie forestal del conjunto nacional. Preguntar al consejero de la Presidencia. ¿En otros ejercicios en qué momento se ha iniciado el reparto de estos fondos de financiación? En el primer cuatrimestre, pero se ha pagado en tres plazos a lo largo del año. Y lo que hacemos con los fondos incondicionados a los que me he referido en esta rueda de prensa es que los vamos a pagar por una sola vez, porque así lo determina la Ley de Medidas 1 barra 23. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle si creen que van a ser suficientes sobre la financiación del SERLA, si creen que van a ser suficientes esos 400.000 euros para terminar el año y, en caso de no ser así, si la Junta se plantea en algún momento ampliar esa subvención más adelante. Bueno, la aportación económica es relevante. Estamos hablando de 400.000 euros, que he podido tener otros destinos, lo tiene en esta finalidad, que también nos parece fundamental y esencial. Lógicamente, corresponde a la fundación del SERLA y al equipo directivo hacer un uso razonable dentro del criterio de austeridad de estos fondos, para que tengan el mayor nivel de eficiencia posible y para que sirvan para su objetivo. Es una aportación muy importante, sale del presupuesto público, sale de los impuestos que pagan las personas de Castilla y León y, por tanto, hacer un buen uso de los mismos lleva aparejado que sirva para este objetivo de mediación y, por tanto, para garantizar que los acuerdos se producen en el mejor clima posible. Ese es el escenario en el que trabajamos hoy, que hay fondos disponibles y que se gestionen con el mayor nivel de eficacia posible para que el fin último se pueda cumplir. Hola, buenos días. Dos preguntas para el consejero. La primera, hoy, UGT, el sindicato UGT, ha echado la culpa a la Junta de tener que realizar un ERTE en su sindicato, que afecta a más de 70 personas aquí en Castilla y León. Y la segunda, esta semana, se ha conocido también que la fundación Toro de Lidia está obligada a devolver más de 320.000 euros a la Junta por recibir una subvención ilegal. Eso se hizo desde una consejería que ocupaba en aquella época ciudadanos. Yo no sé qué valoración se hace desde la Junta y si esto supone un cambio a la hora de futuras subvenciones en este apartado de las subvenciones taurinas. Pues sobre la primera cuestión que usted plantea, nosotros tenemos siempre un respeto máximo sobre las decisiones de autoorganización y en la gestión de sus recursos que puedan tener cualquier tipo de organización, sea sindical, empresarial, política o de cualquier otra naturaleza. O sea, las personas afectadas por ese ERTE, como usted conoce, no son empleados públicos de la Junta de Castilla y León y, por tanto, no tenemos relación laboral alguna con los mismos. Y en la medida en que esa organización decide tomar una decisión en el ámbito de sus competencias internas de cómo funcionar y gestionar sus recursos y sus recursos humanos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo, porque tienen capacidad de autoorganización y nosotros respetamos su independencia. Respetar la independencia también es respetar sus decisiones de organización interna y eso es lo que hacemos, en lo que podamos seguir apoyando. Pues saben ustedes que las líneas de concurrencia competitiva siguen abiertas, se pueden seguir presentando y las líneas en concretas de formación a las que se hacía referencia, pues este último año tuvieron un incremento muy relevante y se vieran para formar a más trabajadores que estaban en desempleo y esa es la línea en la que seguiremos trabajando en el futuro. En segundo lugar, la Fundación Toro de Lidia, usted lo ha señalado, se trata de una subvención concedida en el año 2020. Desde ese punto de vista cumpliremos la sentencia judicial. La sentencia judicial no entra tanto en el fondo del asunto como en la forma y lo que establece es que podría haber algunas otras entidades que pudieran participar de esas ayudas y, por tanto, a la línea de la ayuda directa no sería la más adecuada si hubo algún procedimiento de concurrencia competitiva. Y, por tanto, lo que hará la consejería es analizar la sentencia, ver si el fomento de la actividad taurina se puede realizar a través de otras instituciones o fundaciones y, en ese caso, pues establecer en las circunstancias que pudieran ser más oportunas procedimientos de concurrencia para el apoyo a este tipo de actividades. Sí, yo quería preguntarle al consejero de la Presidencia, porque ayer presentó las listas al ayuntamiento y en las listas se incluye también a su jefa de prensa, que también va a ser su portavoz en la campaña. No sé si creen que sería oportuno que hubiera dimisiones para evitar dudas sobre su trabajo en la consejería. No es mi jefa de prensa en la consejería. Va de prensa en la consejería. Yo creo que no hay ningún tipo. En la Junta de Castilla y León, quiero decir. Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad. Sobre el decreto de incendios al consejero, quería preguntarle si ya se han susonado las diferencias que había con los sindicatos o no. Bueno, el único aspecto que queda pendiente y sigue en negociación es el tema de las guardias de localización fuera de la época de Resualto. Una discusión y un encuentro de sindicatos y Junta de Castilla y León que se hacen en el marco de la mesa de función pública, en el marco de una mesa técnica que hay creada y que se llevará al decreto de guardias ordinario que vamos a modificar. Por lo tanto, hemos demostrado que sabemos llegar a acuerdos con la parte social, con la parte sindical y seguiremos en esa dinámica. El acuerdo del SERLA. Quiero recordar que en la última reunión del patronato incluso sacaron algunos de los puntos que llevan en orden del día y, por tanto, no se llegó a un acuerdo. No sé este acuerdo con qué base, digamos, se toma respecto a la… o es independiente, entiendo que es independiente, que es simplemente la aportación y que luego se organizará la fundación como corresponda. Es por aclararlo. Y veo que no hacen referencia a una de las cuestiones que planteó el consejero sobre la resolución de conflictos individuales. Al menos en la nota de prensa no figura que esa sea una de las vías por las que se va a reducir el presupuesto. Y no sé si nos puede contestar a lo que planteaba la compañera de si descartan que vaya a haber una aportación posterior a esta para lo largo del año, mantener el SERLA. Estaba viendo exactamente el contenido de la nota, a ver si se puede deducir lo que les quería señalar. Sí, 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 sí. No, no, si les he entendido. No, no. Es que estaba viendo si esa parte que usted señalaba figuraba aquí. Sí. Sí, pues los tres aspectos que usted me señalaba. Efectivamente, aunque son las dos entidades públicas, la Junta de Castilla y León y la Fundación SERLA es una entidad pública, aquí actúan como dos entidades jurídicas distintas. La que realiza una aportación económica, que es la Junta de Castilla y León, que la realiza con el presupuesto de la Junta de Castilla y León y, por tanto, con los impuestos que pagan todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y también detrayéndolo a otras finalidades que hubieran sido importantes. Y otra entidad es la Fundación SERLA, que tiene esta competencia, que, lógicamente, es la que gestionará estos recursos de subvención pública en las condiciones que determina el contenido de la subvención. Por tanto, son dos sucesos independientes. La Junta lo que hace es conceder una subvención. La Fundación SERLA lo que hará es destinar los recursos con el mayor nivel de eficiencia posible. Me hablaba usted de los conflictos a los que se van dirigidos. Estaba leyendo el último párrafo, que es lo que yo consultaba, que dice que estos gastos estarán destinados a la gestión de los conflictos colectivos. Y, por tanto, ese es el objetivo de esta financiación. Y la última cuestión es si, a día de hoy, descartamos otras aportaciones. Nosotros hemos realizado una muy relevante, que requiere un esfuerzo considerable. Y, por tanto, ahora corresponde a la Fundación SERLA gestionar con eficiencia estos recursos. Lógicamente, si hay algún tipo de entidad que excede los gastos de los inicialmente previstos, pues examinará las circunstancias que lo determinan. Pero, en principio, será la propia Fundación la que establezca algunas líneas de ahorro y de eficiencia del gasto. Y aquí se establecen algunas de ellas que pudieran reflejar que, sin menoscabo del objetivo que se busca, que es la mediación en los conflictos de carácter laboral, pues se pueda hacer a un menor coste. Esto llevará aparejado, como ven ustedes, entre otras actuaciones, la eliminación de la figura del coste del director, que tiene un sueldo equivalente a un director general y tiene rango de alto cargo en esta comunidad autónoma. Por tanto, un alto cargo menos. En segundo lugar, el hecho de que se dejará de pagar el alquiler de la sede y pasará a ser alquilado en un edificio de carácter público. Y el ámbito de la mediación, que será inicialmente con un único mediador para cada uno de los conflictos. Y esto son algunas vías de ahorro, sin perjuicio de otras que podría establecer la propia Fundación y su equipo directivo. Si no hay más preguntas, damos paso a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy comenzamos este turno en Segovia, con Segovia Audaz. Begoña Rincón, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Mi primera pregunta es tanto para el portavoz como para el consejero de Medio Ambiente. Y es que me gustaría saber cuál es su opinión sobre el proyecto de instalación de una mina de cuarzo en el nordeste de Segovia, al que se oponen tanto alcaldes como vecinos de la zona y contra el que se han presentado cerca de 2.000 alegaciones hasta el momento. Y, por otro lado, en Segovia se ha levantado en las últimas horas cierto revuelo por una iniciativa solidaria para remodelar habitaciones del servicio de pediatría del hospital de Segovia. Tanto es así que la alcaldesa se ha preguntado hoy mismo si la Junta va a recurrir a la beneficiencia para construir el nuevo hospital de Segovia. ¿Qué tienen que decir al respecto? Gracias. Muchas gracias, Begoña. Sobre el primer punto en el que se refiere usted a la mina, lógicamente cualquier promotor de una iniciativa de carácter económico, y también esta tiene derecho a presentar su iniciativa, hay una normativa de carácter nacional a una de carácter autonómico que lo desarrolla, y es la que es de obligado cumplimiento y, por tanto, serán los técnicos los que evalúen si estos proyectos se incorporan plenamente en el ámbito de la vía que establece la normativa nacional. Y autonómica, si cumple toda la reglamentación, y si no la cumpliese, lógicamente no podría ser objeto de autorización en ningún modo. El segundo de los aspectos que usted me plantea, yo quiero dejar clara una primera cuestión. La Junta de Castilla y León garantiza en su integridad la prestación del servicio sanitario en nuestra comunidad autónoma en todas y cada una de las provincias. Y esa es la garantía del servicio público y a eso destinamos nuestros fondos. De hecho, si ven ustedes de los datos que he hecho referencia anteriormente y que son hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Castilla y León están entre las comunidades autónomas de referencia en este ámbito, de las que más recursos destina, de las que más porcentaje de su PIB tiene dirigido hacia el servicio sanitario y de las que más porcentaje de recursos dirige en función de su población. Por tanto, tenemos un claro compromiso con el servicio sanitario. ¿Qué puede pasar en el caso de un servicio como el de pediatría? Pues que ustedes saben que en función de las personas que están allí ingresadas, que son niños, pues hay determinados aspectos que pueden tener un carácter solidario por parte de asociaciones o fundaciones que vienen realizando algunas actividades que no son en ningún caso de carácter sanitario ni de carácter asistencial, pero que vienen a mejorar las condiciones de la estancia de los niños que allí se encuentran, que lógicamente no están en su espacio más adecuado desde el punto de vista infantil. Aquí hemos venido colaborando con fundaciones como la Fundación Pífano, recordarán ustedes actividades de carácter artístico, grupos de payasos que también han participado en algunas actividades en este tipo de unidades de pediatría y en la medida en que haya, y lo ha habido en el pasado en toda España y también en Castilla y León, pues entidades financieras o actividades solidarias que quieran colaborar en aspectos en el ámbito de la mejora de las condiciones de la estanza de los niños en el hospital, que no tengan que ver nunca con el servicio sanitario y con el servicio asistencial que corresponde en exclusiva a la Junta de Castilla y León, si con aspectos de carácter lúdico o de artístico o de mejora de sus condiciones, digamos, más apropiadas en función de lo que un niño espera, pues lógicamente bienvenidos sean este tipo de iniciativas. Pero sí quiero dejar claro para cualquiera que intente interpretar lo que no es que nosotros garantizamos plenamente la asistencia sanitaria en los servicios pediátricos de Castilla y León, que lo hacemos naturalmente también de forma plena en los servicios asistenciales y que si hay una aportación, aquí se habla de 30.000 euros, que puedan ser dirigidas a otras actividades que nunca sean asistenciales ni sanitarias y que puedan en alguna medida tener que ver con las condiciones de los niños que allí están en el ámbito, digamos, lúdico, en el ámbito del ocio, en el ámbito de la cultura o en el ámbito de la decoración de las estancias, pues no tenemos ningún inconveniente de que haya actividades solidarias en ese sentido. Desde León nos sigue un jueves más Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Yo tenía un par de preguntas para el consejero de Medio Ambiente. Una de ellas, referida precisamente a Logo, recientemente en una emisión en el Senado, habló de una estadística en virtud de la cual habría tres explotaciones ganaderas en Castilla y León, entiendo que de media, que cerraban al día debido al impacto de los ataques de los Logos. Quería preguntarle de dónde proceden estos datos oficiales o si tienen matices y no están exclusivamente sacados a los perjudicios económicos que pueden causar esos ataques, sino a otros motivos más. Creo que… ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfectamente. Vale, es que voy a verme yo por un momento en la pantalla. Y por otra parte, aunque lo tuve ocasión de preguntar hace una semana, sí, le dirijo ahora también la pregunta a él porque es el firmante de un convenio en virtud del cual la Junta de Castilla y León, su consejería, ha llegado a financiar con unas 2 millones de euros el Museo de Semana Santa de León, el cual ha tenido una escasa actividad expositiva, museística, desde hace casi tres años que se inauguró, y se han faltado eventos de otras características, incluidos cumpleaños de empresarios o eventos de tipo social, cócteles, etcétera, en todo este tiempo, además recaudando dinero por ello. En ese convenio que el consejero firmó en el año 2016, hay una cláusula, la tercera, que habla de que si no se destina a uso museístico ese proyecto, cabe la posibilidad de procederse al reintegro, estoy leyendo literalmente, de las subvenciones concedidas. Me preguntaba si en algún momento o piensan reconsiderar la posible devolución de parte de ese dinero público que se dio para poner en marcha este Museo de la Semana Santa, bastante infrautilizado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera cuestión, es un dato que ofreció, no ya el Gobierno de Castilla y León, en la rueda de prensa que hicimos, tanto este consejero que les habla, como los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, que son los que mejor conocen y sufren las consecuencias de esta lacra de los daños del lobo, el representante de UPA-COAG es el que dio ese dato. Por lo tanto, son los mejores conocedores de cuál es la realidad de sus explotaciones y el daño que produce estos daños del lobo a las mismas. Respecto al segundo punto, a ver, la subvención que dio en su momento la Junta de Castilla y León fue en el ámbito de arquitectura. El obispado cedió a la organización, a la entidad que recoge a toda la organización de la Semana Santa de León, a todas las cofradías, entregó el posible uso público de una parte de un edificio del obispado, que fue entregar al uso público de la ciudad una parte de un edificio desconocido para la ciudad y creo que fue una acción muy generosa por parte del obispado, que además tenía una dimensión arquitectónica relevante, pues un edificio singular, en el marco de cuya característica singular del edificio se produjo la intervención de la Junta de Castilla y León, como estamos comprometidos también con la Semana Santa de Zamora en la financiación, ahora la cofinanciación del edificio, que va a servir también de exposición a esa Semana Santa. El convenio fue en el año 16, pero las obras han durado mucho tiempo, por lo tanto, los objetivos de ese convenio se cumplirán y si no se cumplen, pues nosotros cumpliremos con todas las determinaciones de ese convenio, pero no nos cabe ninguna duda que no se puede sustraer al uso público, al disfrute de la ciudad, a la llamada turística que supone el conseguir ese museo diocesano y de la Semana Santa en ese edificio fantástico, que se ha abierto a un uso público general y que ha permitido tener un nuevo equipamiento muy relevante en el centro de la ciudad, en un lugar paradigmático, que es muy cerca de la catedral y que, desde luego, es un beneficio indudable para León. Bueno, pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Carlos, cuando quieras, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Una precisión para Jesús Julio Carnero era estas ayudas a los municipios, se publica mañana la cuantía concreta para cada uno y va a ser en un único pago, pero no sé si se ha dicho cuándo tienen previsto esto abonarlo. Y para el consejero de Medio Ambiente, yo quería pedirle a ver si me podía decir un poquito del Plan Anual de Vigilancia y Extinción para el año 2023, qué va a mejorar en el caso de la provincia de Zamora para evitar los incendios del pasado verano. Por decir dos cosas muy concretas y que hay un rayo el 15 de junio en Zarreras, van a tener que apagarlo desde Valladolid o León y se garantiza que no se quemará la otra media provincia que nos queda este verano. Muchas gracias. En relación a lo que señalaba, mañana aparecen publicadas sendas órdenes en el Boletín Oficial de Castilla y León y en los anexos de dichas órdenes aparecen las cuantías, los importes por cada una de las entidades locales de la comunidad autónoma. En relación al pago, a lo que usted se refería, reiterarle que el pago lo materializaremos antes de que finalice el presente cuatrimestre, es decir, antes del 30 de abril. Bueno, en relación a la pregunta que me hace a mí, evidentemente Zamora se va a beneficiar, igual que todas las provincias de Castilla y León, del refuerzo importante de las capacidades del operativo. Estamos hablando de una inversión que entre la inversión del cumplimiento de los acuerdos de la mesa, seguidamente del diálogo social, más todas las inversiones que yo las he comentado en la interpelación sobre incendios forestales que se produjo el pleno de las Cortes de Castilla el pasado martes, va a suponer este año una inversión de 143 millones de euros en materia de operativo de incendios forestales. Por lo tanto, las capacidades de prevención de tratamientos silvícolas se incrementan, las capacidades del operativo se incrementan, pero lo que está claro es que la extinción, la prevención y extinción de incendios forestales no solo depende de eso, depende de muchas cosas. Depende que no se prohíba la gestión del lobo para que no abandone la ganadería extensiva que es clave en la limpieza de nuestros montes. Depende que no se prohíba, por ejemplo, la quema de rastrojos y restos vegetales como hizo la ley de residuos del Estado durante muchos meses hasta que fue denunciada y a primeros de enero se cambió y se rectificó. Depende de que se facilite la limpieza de las herberas de los ríos y de los distintos cauces hidrológicos que las confederaciones hidrográficas no permiten, en definitiva, de muchos factores del uso del territorio de una promoción de la ganadería que exige una labor de todos, una labor social y una labor de las administraciones. Pero lo que se refiere a las capacidades del operativo para Zamora, el operativo es autonómico, tendrá un incremento de medios radicados en Zamora, como ya los tiene al día de hoy, y de solo el incremento de personal y de potencialidades va a beneficiar, indudablemente, a estar más preparados para que, bueno, ante las circunstancias que se puedan producir, demos la mejor respuesta posible. Ahora sí, Chuchi. Una última pregunta para el consejero Suárez Quiñones. Ya se resolvieron las ayudas del bono joven de alquiler con los criterios estatales. 4.000, creo que eran más de 16.000 solicitantes. ¿Qué valoración se hace desde la consejería y si hay alguna forma de complementar a esa gente que se ha quedado fuera? Bueno, ya lo hemos explicado y fue objeto de debate en las Cortes de Castellano este miércoles pasado. El bono joven es una ayuda estatal elaborada por el Gobierno de forma unilateral, apropiada por el propio presidente del Gobierno que puso mucho foco en sí mismo para que eso pudiera ser un éxito para él. Ha sido un fracaso en cuanto que, como todo el mundo sabe, el 70% de los jóvenes quedaron fuera y, desde luego, le corresponde al Gobierno dar el paso necesario. Una medida que él arbitra de forma unilateral, si no sale bien, tendrá que complementarlo económicamente. De hecho, yo mandé una carta a la ministra de Transportes y Vivienda para que complementase con 55 millones de euros esa financiación de su medida al margen de que nuestras ayudas al alquiler llegan a todos los jóvenes y los no jóvenes desde hace siete años y lo hacen gracias al esfuerzo enorme que hace la Junta de Castellón de fondos autónomos propios para complementar y que lleguen a todos. Que hagan ellos lo mismo. Las ayudas que ellos ponen en marcha sin contar con nosotros las hagan bien, nosotros las nuestras de luego las hacemos bien. ¿Alguna pregunta más? Efe. Sí, una última cuestión que se me pasaba antes. Ayer hubo una manifestación de muchas personas en Salamanca sobre el saneamiento ganadero. No sé si hay algún planteamiento general sobre esa situación que es muy particular de la provincia de Salamanca y si han trasladado alguna solución concreta o algún acercamiento. Pues nosotros hemos ido siempre con la máxima voluntad de escuchar y dialogar. Ha habido varias reuniones. Estamos dispuestos a que se cree ese grupo que nos plantean entre la Consejería de Agricultura, la Consejería de Medio Ambiente y los propios afectados. Nuestra idea, lógicamente, es flexibilizar lo máximo posible los controles, pero siempre dentro del cumplimiento de la normativa y la garantía de estas normas europeas que hay que seguir cumpliendo y, por tanto, la máxima flexibilidad, pero también dentro de los cauces que la norma y la ley nos establecen. Si ya no hay más preguntas, hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.